Recuperamos el Centro Vida del Corregimiento del Llanito, transformando el elefante blanco en el que se había convertido, en un espacio digno para nuestros adultos mayores, a quienes retribuimos todo lo que han hecho por nosotros. Comenzó a construirse en 2011. Hubo nueve suspensiones. La obra se entregó en 2014, pero la estructura se deterioró. En 2020, la Alcaldía Distrital logró que Ecopetrol realizara la segunda fase, que inició en febrero de 2021. Se suscribió convenio de asociación mediante proceso competitivo con la Asociación La Felicidad. Y ya es una realidad para 90 adultos mayores, a quienes brindamos atención psicológica, fisioterapia, atención primaria en salud, nutrición, deporte, manualidades y recreación. Nos comprometemos por el bienestar de nuestros adultos mayores a brindarle cariño, atención, protección, ya que ellos le han dedicado tanto tiempo a sus hogares, a su trabajo. Desde el primer día de nuestro gobierno empezamos a trabajar, conjunto con la Contraloría General de la República, Ecopetrol y la comunidad en general, en cumplir la promesa de recuperar esta importante obra, como es el Centro Vida, que hoy con emoción, satisfacción y orgullo del deber cumplido, le entregamos a todos los adultos mayores del Corregimiento del Llanito. Estamos muy contentos, pues ya tenemos un lugar decente para recrearnos, aprender y pasarla bien. Los adultos mayores necesitamos sentirnos vivos, ser felices, ser activos, y eso es lo que esperamos en este Centro Vida.